Médicos y personal sanitario y profesores y estudiantes de universidad, educación primaria y secundaria están en huelga en Cataluña. Se suman además con dos horas de paro los funcionarios de la Generalitat. Coinciden todos en una concentración en Barcelona. Ya lo hicieron ayer donde también se unieron los bomberos en una protesta en las puertas del Parlamento de Cataluña. Los bomberos denunciaron el deplorable estado del parque móvil y centros y la falta de personal. Momentos de tensión al intentar irrumpir en el Parlamento. Los médicos de familia cuentan hoy su cuarta jornada de huelga. Reclaman menos visitas a pacientes por médico y más minutos para atenderlos. La huelga está convocada hasta mañana viernes. Los profesores de universidad reclaman regular la figura del profesor asociado, que son, según dicen, el 60% de los docentes y tienen sueldos precarios. Los estudiantes universitarios lo hacen por una rebaja de las tasas. El paro continúa este jueves y se suman ahora maestros de primaria y secundaria para revertir los recortes.